¡Hey! ¿Qué onda papus? Bienvenidos a este nuevo video, yo soy Oldbyte y esta es la parte número 3 de Citrus. Voy a tratar de hacerlo un poquito más corto que el video anterior porque me mamé. Estaba viendo lo que duró el video anterior y me mamé, fue demasiado tiempo, casi una hora. Aunque bueno, a ver, yo les quiero preguntar, ¿realmente habían visto un video de Citrus tan detallado donde supieran que hace cada pinche botoncito? Yo sé que no. Pero bueno, esto es para que en verdad aprendan que hace cada cosa y lo puedan manejar como todo un pro. O sea, vamos a comenzar ahora con esta sección que va a tratar sobre la matriz por completo, ahora sí la matriz de modulación y también va a tratar sobre los filtros y si me da tiempo los efectos, que pues los efectos ya no están tardados. Ok, entonces tenemos la matriz de modulación y tenemos dos formas, la forma de frecuencia modulada y de modulación de anillo. Primero, cuando estamos hablando de estas columnas y los filtros, solamente es para hacer el ruteo, no hacer el encaminarlo como quiero que vaya el sonido. Y cuando estamos hablando de esta pequeña matriz que está dentro de la grande, que va desde el 6 al 6, esta es la de modulación. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos que el 1 lo podemos enviar al paneo, a los efectos y a la salida. O si lo queremos mandar hacia los filtros, por ejemplo, aquí tenemos el 2, el 2 lo mandamos al filtro 2, y el filtro 2 ya lo estoy mandando a la salida. Por ejemplo, ahora, si quieren pueden mover las perillas, si le dan clic con la rueda, lo van a regresar al punto central. Si le dan clic derecho, lo van a dejar temporalmente en silencio. Esto es por si solamente quieren hacer alguna comparación sin tener que regresar el sonido al valor predeterminado. Por ejemplo, supongamos que tenemos aquí, estamos en frecuencia modulada, y con el operador 3 voy a modular al 1. Y quiero comparar cómo suena antes y después, lo doy clic derecho. Y así no, en lugar de tener que hacer así, y luego volver a regresar, sin tener siquiera el valor exacto. Para eso sirve el botón derecho, para hacer el muteo. Ok, entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos hacer muchísimas cosas. Como ya expliqué en el video de síntesis FM, lo que se utiliza son básicamente dos fuentes, uno que es el portador y otro que es el modulador. Entonces, cuando muevo algo acá, digo mucho entonces, ¿verdad? Tenemos este operador, el 1 va a ser el portador, y los que están acá van a ser el modulador. Por ejemplo, así, significa que el 6 está modulando al 1. De esa forma. O también puede ser combinado. También lo que se puede hacer es que tenemos aquí el operador 1, lo va a modular el 2. Y a su vez, el 2, quiero que lo module el 3, por ejemplo. Y luego quiero que al 3 lo module, no sé, el 6. Y que al 6 lo module, ahora de nueva cuenta, el 2. O sea, se pueden hacer muchas cosas. Vamos a ver cómo suena. Ahí es el operador 1 modulándose a sí mismo. Suena parecido a un diente de sierra. Como dije, con el clic derecho, vas a silenciar. Entonces, vas a decir, oye, esto no se puede automatizar. ¿Qué tal que yo quiero hacer esto? ¿Cómo lo puedo hacer? Si esto no se puede automatizar. Bueno, para eso es que en el capítulo anterior vimos toda la parte de los articuladores. Y se hace con este target, el target del modulador. Tenemos aquí el operador 1 y digamos que lo estoy modulando con el operador número 2. Tengo esa cosa. Lo que puedo hacer es cambiar la forma de onda del modulador. Eso va a cambiar el tono. Y puedo hacer un envolvente. Perdón, en el 1. Tengo que hacer el envolvente del modulador en el operador que está siendo modulado. Esto es como si yo estuviera moviendo esta perilla. Así, primero el ataque, después el sostén y luego el release. Vamos a activar también la del volumen. Obviamente, si cambio las características del modulador, pues también va a cambiar el carácter del sonido. Puedo hacerlo ya sea con una envolvente. O puedo hacerlo también con un oscilador. ¡Ay, güey! Ya me siento escrilex. Otra de las cosas que se pueden hacer para hacerlo con precisión es que si yo tomo un punto... Digamos que lo tengo aquí así. Pero quiero hacer un loop. Pero quiero ajustar la velocidad de una forma fina. Lo que tengo que hacer es seleccionarlo mientras lo muevo oprimiendo control. Cuando lo oprimo con control, se convierte en un ajuste muy, muy fino. Bueno, vamos a moverle. Digamos que lo quiero así exactamente, de un ciclo. Y algo así. Vamos a hacer otra cosa. Ahora, por ejemplo, vamos a modular el 2 con el 3. Pero solamente quiero que sea el operador 2. Vamos a ir a la demodulación. Quiero que sea muy, muy rápido. Entonces hacemos nuestra envolvente muy chingona. Ahí está. O tal vez quiero que pase algo así. No, por ejemplo, por ejemplo, se me ocurren muchas cosas. Digamos que quiero cambiar también el pitch del operador número 2. También va a tener sus consecuencias. Perdón, era este. Perdón, era este. Perdón, era este. Ya me estoy emocionando Ok, entonces eso es lo que pueden hacer Hablando de la síntesis FM Que como les decía es frecuencia modulada ¿Qué hace la frecuencia, perdón, la modulación de anillo? La modulación de anillo En lugar de mover la frecuencia Mueve el volumen Supongamos que tenemos aquí en el operador 1 El diente de sierra Y lo vamos a modular A 80 Hz Si se dan cuenta sirve como para obtener Así sonidos que son como de campana En este caso O también puede ser aquí con esto O se pueden también De la misma forma Automatizar algunos parámetros Para que se vuelva más interesante Por ejemplo aquí estoy haciendo lo mismo que hace rato El 3 se está modulando al 2 Y ya combinado con la FM Pues se pueden conseguir cosas más interesantes Pues se pueden conseguir cosas más interesantes No, por ejemplo hoy estábamos haciendo algo También lo que se puede hacer es enviar a los filtros Por ejemplo tenemos aquí el operador 1 Voy a regresar otra vez al determinado El operador 1 Y lo voy a mandar al filtro 1 Y lo voy a quitar de aquí Y luego el filtro 1 Lo que haya enviado al filtro 1 Por ejemplo puedo tener el 1, el 3 y el 4 al 1 Al filtro 1 Y todo lo que esté dentro del filtro 1 Ya sale aquí Y ahora si nos vamos a la sección del filtro Tenemos 3 Pueden operar en serie o en paralelo Si tenemos un diente de sierra Por ejemplo lo envío cada uno a los 3 filtros Y puedo procesarlo de forma diferente Dependiendo si yo quiero algo de la frecuencia O Suponiendo que lo quiero hacer en serie Tengo el filtro 1 Y con esta perilla lo envío al filtro 2 En el filtro 2 le puedo hacer más cosas Y todavía lo puedo enviar si quiero Hasta el filtro número 3 Y en el filtro 3 Ya está la salida También puedo Si me interesa desde acá Puedo combinar las 3 salidas Se pueden hacer ahí muchas cosas Pero que tipos de filtros tenemos Ok, si le damos clic derecho Podemos verlo Tenemos el primero Que es el de chocolate state variable O más bien Un filtro de estado variable Tenemos Paso bajo Paso alto Tenemos el El de paso banda Banda rechazada Paso alto Pasan todas las bandas El de escalón hacia abajo Pico Escalón hacia arriba Este que es un tipo especial con distorsión De filtro paso bajo Y un phaser Aquí lo podemos apagar Podemos seleccionar Si va a ser En modo Si Sencillo Dual O triple Y con esto son Algoritmos alternativos Por ejemplo Por ejemplo Un algoritmo alternativo Para el dual Y un algoritmo alternativo Para el triple Si se dan cuenta Cambian algunos Target Con respecto a los operadores Por ejemplo No hay pitch No hay fase No hay nada de dump Etcétera Vamos a empezar Explicando El primer Tipo de filtro Porque Bueno Es el único que merece Explicación Los demás ya los conocen Pero este Es un filtro especial Porque es como Un filtro Tres en uno Es como si fuera Un filtro Paso bajo Un filtro Paso banda Y un filtro Paso alto Es como si tuviera Los tres en uno Y lo voy a controlar Con una sola perilla De hecho Aquí están los Target Estos tres Solamente son Para estas perillas Porque si selecciono Cualquier otro tipo De filtro Desaparecen Solamente en este Que es el El tres Tiene una perilla Especial Que es de distorsión Así que Hagamos un ejemplo Tenemos aquí Controlando El El de paso Al Paso bajo Perdón Digamos que tengo La envolvente así Con el Tempo Y que hace algo así Esto tiene que estar Hasta arriba Para que aplique Luego vamos a decir Que el paso Banda Lo vamos a poner Al Tempo Y quiero que quede Hasta acá Y por último Que el paso Alto Vamos a poner Igual al Tempo Quede en un valor Intermedio Low Vamos a ponerlo Vamos a ponerlo Primero Ok Voy a tocar una nota Ahí están los tres filtros Actuando al mismo tiempo Luego tenemos este Otro botón Que es para Un algoritmo Alternativo Para la perilla De resonancia Es como si Digamos que este Tiene matemáticamente Una fórmula Y este Tiene otra Muy parecida Pero pues No es igual Luego tenemos Otra vez vamos a regresar Al Al predeterminado Porque ya había hecho Un desmadre Ok Luego tenemos Este que es para Activar La alta calidad Si es que Está sonando Muy feo Tenemos este Que activa La distorsión Y tenemos el De phaser Este también es Bastante interesante Porque tenemos La resonancia Activa La retroalimentación Que Retroalimentación Queremos Aquí es poca Y aquí es alta Y los phaser Se miden Como en pasos Y aquí tiene Diez pasos Tenemos Este es el Paso número uno Paso número dos Tres Cuatro Y cinco Y si activamos Este botón Este se convertiría En el seis Este el siete El ocho El nueve Y hasta el diez Diez pasos Vamos a escuchar Las diferencias Y ahora con ese Desactivado Se dan cuenta Como que se vuelve Más evidente Esto es para el volumen Del filtro O sea De cómo se va a activar Luego este es el corte En sí La resonancia Estos que ya Ya explicamos Y cada uno De los valores Se puede asignar A estas formas De modificarlos Que también ya Los vimos En el video Anterior No me voy a detener A explicarlo Porque si no Se volvería a hacer Muy largo el video Tenemos ahora En esta sección Un wave Shaper Que es exactamente Es como si tuviéramos Un wave Shaper Por cada filtro Integrado En Citrus Y esto nos da También mucha Flexibilidad Aquí en esta parte Voy a dibujar La forma que quiero En el wave Shaper Con este Es una Preamplificación Del sonido Que está entrando Este es para Mezclar La señal original Con la distorsionada Y este es para Encenderlo Y este es para El modo bipolar Puedo Insertar los puntos Con clic derecho Igual ya Ya lo saben Como si fuera Un clip de automatización Y Esta perilla Que es la De la mezcla Del wave Shaper También tiene Su propio articulador Por ejemplo Le podemos hacer Un LFO Que es como Si yo estuviera Haciendo esto Pero en lugar De hacerlo manual O de crearle Un clip de automatización Lo hago Dentro del mismo Citrus Que tal Ok Eso sería Pues todo Por los filtros Esto pues ya Lo vimos Estas secciones Y Lo único Que nos quedaría Ver Son los efectos Y lo vamos a ver De una vez Cualquiera De los Seis operadores Lo puede enviar Directamente A los efectos O también Los filtros Y que efectos Tenemos Tenemos un Phaser Aquí está La pestaña De efectos Es un Phaser Tenemos También Aquí Esta sección Que son Para tres Delays Y una Reverberación Y este Que es Para hacer Un envío Interno Del sonido De citrus A alguno De los Canales Del Mixer Realmente Realmente Es por si Quieres Tu Modificar Algo De los Efectos Posteriormente En el Canal Aunque No lo Recomiendo Mucho Porque Lo más Indicado Es procesar Todo el Sonido Dentro Del Del Citrus Ok Tenemos Entonces El Phaser Hay que tener Cuidado Porque Este Siempre Está Predeterminado En Cuatro Aquí Podemos Elegir Hasta Un Orden Nueve Voy A quitar Otra Vez Esto Ok Era El Sonido Original Tenemos El Panorama Del Coro Me Equivoqué Y Pues Es Un Efecto Parecidillo Al Unisono Pero Con valores Un poquito Más Cortos Lo Que Hace Que Suene Con Más Movimiento Este Primer Deslizador Es Para La Profundidad Del Efecto De Coro Después Tenemos Este Que Es Para La Velocidad Todos Estos Se Pueden Automatizar Tenemos Este Que Es Un Retraso Y Luego Tenemos Este Que Es Para Que Tan Difuminado Queremos Que Este El Efecto Hacia Hacia Abajo Está Todo Al Centro Hacia Arriba Está Abierto Tenemos Aquí Esta Opción De Cruce Hay Hay Delay Y Luego Sigue Aquí Los Delay Los Tres Delays Son Iguales Lo Tenemos Que Activar Aquí En El Botón De On Podemos Hacerlo Serial Es Que La Salida Del Del Delay 1 Vaya Al 2 Del 2 Vaya Al 3 Tenemos Aquí El Tipo Normal El Invertido Y El De Ping Pong Que Aquí Pues No Tiene Mucha Diferencia Porque El Sonido Original No Tiene Panorama Vamos Nada Más Para Efectos Didácticos Tingal Que Passando El Filtro Está Haciendo Algo Como Si Me Lo Convirtiera En Monofónico Porque De 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 Parece Que El Panorama No Afecta A Los Filtros Vamos A quitarlo De Acá Y Nos Vamos A ir Directamente Ahí Está Ok Entonces El Modo Invertido Ping Pong Invertido 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 Si el sonido original está del lado derecho, el delay lo va a crear en el izquierdo. Y el ping pong, que no importa el lado del que esté, va a intercambiar en uno izquierdo y derecho. Ok, entonces, bueno, buen descubrimiento. Los filtros, al parecer, convierten la señal al centro. Ya que tenemos los tipos de delay, con este tenemos que tan alto quiero que sea el volumen del delay. Este, el tiempo que va a tener de retraso. Este va a ser el tempo, si quiero que sea a 1, a 2, a 3, a 4. 3 y 4 son los más comunes y 8. Podemos decirle si quiero que vaya al tempo. O si quiero que sea milisegundos. Cuando yo desactivo este botón, aquí ya no marca 1 y 2, sino que marca milisegundos. Eso no exactamente al segundo después. Lo mismo para el resto de los delay. Y tenemos también una reverberación. La activamos, también tiene función de tempo. Y tenemos un color. O así le dicen. Ese es el color B de bright, de brillante. Y la W es de warm, cálido. Normalmente el cálido, su caída es más larga. Y el de brillante es más corta. Ahí voy a quitar el puto delay. Ahí está. Se nota, la caída es más larga. La F es de flat, plano, va al centro. Ok, entonces los controles son. Este es, le quitamos graves. Y este es al revés. Le quitamos agudos. Luego tenemos este, que es para el retraso del delay. Que hace la misma función del otro. Si queremos que sea a tempo, nos va a marcar 1, 2, 3, 4. Y si lo quitamos, lo va a marcar en función de tiempo. Milisegundos. Luego tenemos este, que es para el tamaño del cuarto. Hacia abajo es cuarto pequeño. Está en el baño. Y hacia arriba es cuarto grande. Estamos en una catedral. Tenemos la difusión. Igual, hacia abajo significa que son paredes cuadradas. Y hacia arriba es circular. Luego tenemos este, que es la caída. ¿Cuánto tiempo? Este, que es también, ¿qué tanto queremos suavizar los agudos? Hacia arriba, si lo notan, hay más agudos. Y hacia abajo, los está suavizando. Y este, pues el volumen de la reverb. Puede ser positiva o negativa. Ok, y luego tenemos solamente dos targets. Que es el del panorama y el del volumen. Y todos estos moduladores que ya conocen. Y bueno, wow. Hemos terminado la parte número 3. Ya revisamos cada una de las ventanas, cada uno de los menús. Todos los botones, todos los deslizadores. Y los deslizadores, absolutamente todo. Ya no se nos ha escapado nada. Con esto, en teoría, estamos listos para comenzar a sintetizar lo que se nos venga en mente. Así que, pues espero que les haya gustado esta miniserie de 3 videos sobre Citrus. Que fue muy a detalle, muy profundo. Y les va a servir porque voy a estar utilizándolo mucho en próximos videos. Y espero sus comentarios. Si tienen alguna duda, ya estaremos haciendo ejercicios de síntesis. No olviden suscribirse, comentar, seguirme en las redes sociales. Facebook, Twitter, SoundCloud, etc. Y nos estamos viendo en el próximo video.